Vuelvo a tener pesadillas, llevo noches sin dormir. Ana Asensio Madrileña, modelo y actriz, es la directora y protagonista de Most Beautiful Island. Cuando pensé en ponerme a dirigir, esta fue la historia que me pareció, que era la historia que quería contar. Un meritorio debut en la dirección acerca de inmigrantes ilegales cualificados en Nueva York, a partir y libremente inspirada en la propia experiencia de Ana Asensio. La ciudad era uno de los protagonistas de la película y de alguna manera ya la tenía ahí. La manera en la que yo he filmado ha sido al estilo gorila que llamamos allí. Cámara en mano, teníamos un permiso, eso sí, pero bueno, los neoyorquinos, pues tú puedes poner ahí un cartelito que estás filmando, no van a dejar de pasar porque es parte de la energía de la ciudad y eso realmente era lo que yo quería capturar. Primero que por supuesto yo podía bloquear calles y llenarlas de extras, pero tampoco quería eso. La primera mitad de la película es un estilo naturalista, casi documental de alguna manera. Y la segunda mitad entramos en un mundo oscuro en el que te cuestionas si eso es real o no real por el estilo naturalista del principio de la película, ¿no? La esencia del personaje, de Luciana, las cosas que le pasan a ella y la experiencia de aceptar una propuesta sin saber exactamente en lo que te estás metiendo, pues la situación sí que la viví yo. Me pareció interesante contar un día en la vida de ese personaje y cómo llega a ese lugar. Pero o sea, yo creo que de alguna manera lo que yo quería mostrar es que cuando una persona está en una situación de vulnerabilidad extrema, como es el caso del personaje de esta película, pues no cuestionas demasiado las oportunidades, simplemente te lanzas a por ellas. Es como un poco la idea de vivir el día a día, que creo que es un poco lo que le pasa a cualquier inmigrante que está indocumentado, que de alguna manera estás viviendo el día a día. ¡Suscríbete!